Hola putos xd, soy el mismo puto de siempre de, Facundo y el gamer 820 xd 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 Bueno, hoy les quiero decirles unos chistes xd 1 Una señora pregunta ¿Dónde puedo conseguir un perro? En la farmacia 2 ¿Dónde puedo conseguir una televisión? En la carnicería 3 ¿Quién es usted señor de perro rojo? Soy el puto de la India 4 ¿Dónde puedo ir a pescar? Bueno ve a pescar en ruta 7 la laguna de mierda la picasa y es agua de cerveza xd 5 ¿Dónde puedo conseguir una 4x4? En la mueblería 6 ¿Dónde puedo conseguir una cabeza de pedo? En el vivero Bueno xd espero que les haya gustado este puto video Si les gusto regámale un like, comenta y comparte ¡Suscríbete al canal! También nosuda los Muertes ¡B-G chimio, mincón, conduce el video! Gracias.